Somos uno de ellos y bueno, venimos a ver si nos dan una solución. ¿Cuál es la situación actualmente? Estamos ahí viendo qué es lo que realmente va a pasar, porque nosotros todavía seguimos la fábrica. Hoy se cumple una semana ya, la cual tomamos la fábrica y lamentablemente estamos pasando una situación muy fea. Nos dejamos a la familia en la casa, los padres que, no sé, dejan a los niños, es todo muy... ¿Se vieron en contacto con el dueño de la fábrica? Nos mandó un audio diciendo que iba a tener soluciones, no iba a dar soluciones y al final nunca quedó en hacer una entrevista también y nunca se hizo presente. ¿Aún le siguen faltando que le paguen el sueldo? ¿Cómo? ¿Aún no le pagaron el sueldo? Así es, ya son dos meses que no nos pagan. Y bueno, también estamos pidiendo por eso, por la deuda que tiene con nosotros. ¿Recibieron asistencia por parte del gobierno, de alguien? No, no. Es más, fuimos el viernes por la casa del gobierno y nadie dio la cara, nadie dio respuesta de nada. Por eso hoy estamos acá también pidiendo que nos den la solución. ¿Cuál es el objetivo de manifestarse en la legislatura? ¿Que nos reciba algún diputado? Claro, para que hable, porque yo sé que acá alguna solución no tiene que dar. Queremos una respuesta.